cyan . Oye, quiero el goro porque yo tengo toda loca autora. Vamos un tiguerón, mami tú no me vas a chapiar. Te estoy claro de ti, yo sepa lo que da. Te gusta el dinero y eso es lo que tengo de más Ella quiere coro porque tengo tono que otorra A mí es un tiguerón, a mí tú no me vas a chapear Yo estoy claro de ti, yo sé pa' lo que da Te gusta el dinero y eso es lo que tengo de más Tú eres una chapeadora, como otro me llamaba a cada hora Después yo tuve que darte, conmigo no vengas el coro ahora Yo lo sé que te gusta mi flow, cada vez que tú me ves te enamoras Siempre ando con la paca, mami tú sabes que soy quien controla Bajaste de esa nube que tú lo que eres un cuero No te gustan los palomas, solo los tigueres con dinero Bajaste de esa nube que tú crees que soy pendejo Tú eres una chapeadora, contigo yo no gasto mi tiempo Tengo un trozo de malas olas, con rachetas quieren darme su popola Ella quiere acotizarse, para que se pase siempre ando con la tola Yo sé que te gusta mi flow cuando paso por tu bloque en la motora Mami déjate de eso, cuando te llamo tú a mí nunca me ignoras Ella quiere correr porque tengo tono que otorra Mami es un tiguerón, a mí tú no me vas a chapear Yo estoy claro de ti, yo sé pa' lo que da Te gusta el dinero, yo sé pa' lo que da Ella quiere correr porque tengo tono que otorra Mami es un tiguerón, a mí tú no me vas a chapear Yo estoy claro de ti, yo sé pa' lo que da Te gusta el dinero, yo sé lo que tengo de ma Contigo moja, tú lo que estás puesta pa'l dinero Yo tengo lo que quiero, yo tengo lo que quiero Ahora dame lo que quiero Conmigo no vengas cotizate, mami estoy cansado de date Renda dinero pa' después con tu amiga tú habla, disparate Que no estoy puesto pa' ti y llegate Echapeate a otro guaremate Ya hablo que en algo me involucrate Cuesta pala pa' que chula te pasate No quiero correr, mami, tú no estás Contigo no voy a gastar Pa' pasar a la pie, me puse pa' ti Pero en realidad no creo en chapi Ella quiere correr porque tengo tono que otorra Mami es un tiguerón, a mí tú no me vas a chapear Yo estoy claro de ti, yo sé pa' lo que da Te gusta el dinero y eso es lo que tengo de ma Ella quiere correr porque tengo tono que otorra Mami es un tiguerón, a mí tú no me vas a chapear Yo estoy claro de ti, yo sé pa' lo que da Te gusta el dinero y eso es lo que tengo de ma La zona franca Patrino Piquete boys La zona franca La zona franca Maina Lito Kirino Yeah, Raby Maldito Maldito